Hola gente, estamos en Costa Marea Sangrienta, concretamente estamos en Territorios Momozli y aquí lo que os quiero enseñar es el logro diario de curandero ya sabéis que en arpías también se puede conseguir, pero como hay tanta gente, pues muchas veces, por no decir casi todas, no te da tiempo a llegar, a reanimar a los NPCs y bueno, en esta zona hay muchos eventos, los NPCs suelen morir, pero también si no hay evento, también puedes hacer que mueran cuando vas caminando por aquí, si no hay enemigos, pues van apareciendo, aquí veis que han aparecido y aquí ha muerto uno pues lo vamos a reanimar, tenéis que ir rápido porque los NPCs reaniman a otros NPCs, así que hay que andar un poquito con ojo porque muchas veces te trollea el NPC y lo resucita, y dices tu mierda, ¿por qué? y veis acaba de saltar un evento aquí cerquita a ver que morirá antes, cogéis aquí y esperéis a que muera obviamente un fantasma si puede matar a un NPC este, este no sé si le va a costar un poco porque se puede curar pero también lo que vais a hacer es coger y llevar a más, yo lo que suelo hacer es veo que está así medio muerto, pues le llevo un un fantasma más, veis ahora van dos a por él y seguramente morirá venga, mátale, mátale habéis visto ahí en la esquinita que el NPC ha resucitado al otro NPC por eso hay que andar con rapidez porque si no, te trollean, oh y este va a morir bueno ya lo veis, aquí hay un montón de NPCs, si no hay evento, pues los sacáis a los fantasmas y ya está bueno pues esto es lo que os quería enseñar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima